El vino que les presentamos en esta ocasión es un gran reserva. Ya saben ustedes que le estamos cada mes. Les tenemos un vino diferente, un vino nuevo, un vino distinto. En esta ocasión hemos querido buscar un vino que sea muy maduro, que sea muy mayor. Un gran reserva en Rioja quiere decir que ha estado, como este, 24 meses en barricas de roble francés. Estamos delante de un tempranillo 100%. En 24 meses en barricas de roble francés y americano. Y luego ha estado tres años en botellero. Es decir, ha estado tumbadito durante todo este tiempo esperando su momento óptimo de salir al mercado. Se trata del Barón de Ley, Gran Reserva, del 2012. Un vino realmente excepcional. Donde se cría este vino y donde se cuida, donde se embotella, es un antiguo monasterio. Aunque arrancó como una fortaleza, palacio, del conde de Guía en el año 1548. Luego sucedió a los benedictinos. Se permutó por otro monasterio distinto, en Navarra. Esto está en Vendavia, en la Rioja. Y luego pasó, en el año 96 del siglo pasado, pasó a ser propiedad de la firma Barón de Ley. Barón de Ley es una firma potente española, muy clásica de Rioja, que hace muy grandes vinos y que incluso botiza en bolsa. Tiene una gran variedad de ellos, pero el Gran Reserva es uno que a mí me gusta muy especialmente. Vamos a probar este Gran Reserva. Yo yo, 24 meses en barrica de roble y 3 años en botellero. Lo de grandes reservas, reservas, crianzas, son características de los vinos españoles. Nosotros les llamamos a estos vinos como una calificación de tiempo. Como una garantía de que el consumidor sabe que si estamos hablando de una gran reserva, como poco tiene que tener 24 meses en barrica. Vamos a por él. El color, cuando lo prueben ya se fijará, está bajando. Está evolucionando hacia un color tejado. Que es lo que pasa en los vinos más maduros, más mayores. Se dice que el vino es como un ser humano, ¿verdad? Cuando es joven y no tiene nada. Es un vino que parece como un bracito joven. Valeroso, animoso, ocurrido. Cuando tiene crianza, estamos hablando ya de un joven más formado, con mucha preparación. Cuando hablamos de una reserva, digamos que ya es un tipo más maduro. Y cuando nos vamos a un gran reserva, tiene una gran madurez. Estamos hablando de un caballero ya un poquito mayor, pero que tiene una gran trayectoria por delante y que nos va a expresar toda esa educación, toda esa formación que tenía en lo profundo de la bodega. En el color ya se nota, de los colores violáceos que tiene un vino joven, se pasa a estos colores más teja, que indican que el vino ya tiene esa edad. El nariz. El nariz es estupendo. La fruta que normalmente aparece en los vinos jóvenes o en las crianzas, aquí poco a poco va desapareciendo, aunque aquí lo mantiene todavía, para dar lugar a tonos especiados. Aquí hay pimienta, clavo, tabaco. Mantiene la fruta, todavía lo aguanta. Este vino pueden ustedes tenerlo en su casa el tiempo que quieran, bastante. Mínimo de 10 años o 12. Aunque bueno, ya como les contaba, salen previstos, preparados directamente para beber. Un poco sedoso, maduro, elegante. Ya ha pasado, digamos, una etapa más fuerte, más virulenta, para dar lugar a esa madurez, a esa elegancia, a esa tranquilidad. Es un vino exquisito que les va a gustar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!